Por más solicitud de vacaciones que pidió la pobre cigüeña para irse a descansar, no pudo hacerlo señores. Y es que los pedidos para ser madre la tenían como loca. En ese breve conteo vamos a decirles quiénes se convirtieron en mamá por primera vez y quiénes están a punto de hacerlo. Zayda Batista, la ex modelo y presentadora de televisión se convirtió en mamá el pasado mes de mayo. La famosa, desde que se enteró de su embarazo, no dejaba de hablar del tema. La pequeña es producto de su amor con su esposo Mario, quien al igual que ella estaba a Culeco. Claro, por su hija Hannah. No queremos ni imaginarnos cómo celebró ella su primer día de la madre. Carolina Dementier, una futura madre que ha tirado lujo y glamour desde el inicio de su embarazo. El bebé de Caro es el más esperado para el 2017. Muchos mueren por ver a quién se parecerá, al papá o a la mamá. Grey Solarte, la pareja del presentador de Calle 7, Marcos Oses, fue otra de las famosas que debutó en el fascinante mundo de las madres. Ella sí que es única en todos los sentidos. Usted no está viendo doble, no, 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 usted está viendo al cubo. ¿Es al cubo o es al qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Pues lo que pasa es que mi mamá y yo nos llamamos igual como ustedes, la señora Gladys Amaya. ¡Felicidades! Estás en el purgatorio. Esto es un casting porque estamos seleccionando, buscando a las señoras para que hagan el programa de las papas, de las papas maduras. Van a ser unas papas así como que súper maduras. Entonces por eso yo te traje porque yo dije, ¿sabes qué? Mi mamita tiene todo ese talento. Mami, bienvenida. Esto es para que veas el sacrificio que hace tu bella hija. Aquí toda la noche, mamá. Cuéntame, mira, hoy es el día de las madres y por supuesto que todas las personas en su casa quieren conocer un poquito de cómo yo era, que si me portaba bien, si me portaba mal. Y quieren saber si tú eres igual que yo. ¿Cómo empezó a hacer todo esto de que yo era así, que que extravertida y todas esas cosas? Eso es mentira, eso es verdad. ¿Cómo fue eso? Bueno, Gladys desde muy pequeñita fue muy inquieta, así como ustedes ven que es ahora. Así mismo era de chiquita, terrible. Pero bueno, tenía esa inclinación por el baile, por la música, por todo lo artístico. Y por ahí les voy a contar algunas anécdotas. Me lo vamos contando de una vez porque la gente de su casa dice, pero qué cosa, que cuente bien. ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna anécdota así de esas, así de nosotras? Muy, ya tú sabes que no me gusta que cuenten, pero ¿por qué es el purgatorio? Y por qué son ustedes, está bien, para que le cuente. Esa es la de Sandra Sandoval. Usted sabe que a mí me gusta Sandra y mi mamá tiene una, un cuento así de, vamos a escucharlo. Bueno, nosotros teníamos una sala típica de baile y un día busca Gladys, se desapareció Gladys. Gladys pequeñita. ¿Y dónde está Gladys? ¿Qué se hizo? Y todo el mundo buscando a Gladys. Oye, cuando vemos Gladys allá en la tarima, ¿ves? Bailando. Con Sandra Sandra Sandoval. Yo me sabía las coreografías, el de la gallina fina, bailaba como ella. Bueno, yo siento que muchísimas cosas que fueron mi influencia, es porque yo la veía, mi mamá que ya se ponía, es que los tacones, así como usted la ve, que arregladita, que no sé qué. Así mismito, yo fui copiando todo esto y esto es lo que me he convertido, mamá. Tú puedes creerlo. Lo cierto es que las mamás son una gran influencia en sus hijas.